La Secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, se refirió a la detención de un agente penitenciario de Coronda, a quien se lo detectó intentando ingresar marihuana y cocaína. Bueno, esto es fruto de los controles permanentes que realizamos en todas las unidades penitenciarias, tanto el ingreso como el egreso del personal, porque no solo es importante requisar a las visitas o a los internos, sino a todos los actores que circulan por las unidades. Por supuesto que siendo el personal los más frecuentes, es indispensable su control. En este caso la detección se hizo a través del body scan, es decir, del escáner corporal. El body scan funciona como funciona sacarnos una radiografía, es decir, detecta principalmente huesos, detecta metales, como bien sabemos que en una radiografía los metales salen en formato blanco, y el resto de las prendas o de los objetos que puedan estar vinculados a un cuerpo, los detecta en formato de siluetas. Por eso es tan importante y celebramos la excelente actuación del personal de requisa en cuanto a simplemente ver una silueta que no es habitual, que no corresponde a una vestimenta y que por supuesto no forma parte de un cuerpo humano, y realizar posteriormente una requisa visual y manual de la persona que portaba estas cosas y hacía encontrar el medio kilo de cocaína y los 388 gramos de marihuana. Inmediatamente cuando se realiza el hallazgo se comunica tanto a la Fiscalía de Fragrancia en turno para que determine su continuidad y a la PDI, quien sea persona al espacio, por supuesto, aprendiendo al empleado en este caso, y constata que se trata efectivamente de estupefaciente y no de material con apariencia de, porque sabemos muy bien que la marihuana tiene una apariencia similar a cualquier yerba y la cocaína a un polvo blanco, entonces se aplican los mecanismos técnicos para determinar de qué se trata. En este caso, y por supuesto en virtud de la cantidad y del evidente incumplimiento de las funciones de un funcionario público, se lo llevaron detenido y se determinará si esta causa quedará en manos de la justicia provincial o de la justicia federal, lo que se determinará conforme la cantidad y los mecanismos de comercialización o no que se determina. En primera instancia, en cuanto se determina todo esto, se dictó su disponibilidad, se notificó su disponibilidad y conforme avance la cuestión judicial se determinará su exoneración, que es un paso posterior. El control es permanente y regularmente se hace y se incrementan los controles en algunas otras circunstancias de maneras aleatorias, es decir, en ingresos o egresos fuera de horario o incluso en salidas, al momento de irse de la unidad, porque también puede haber en estas circunstancias. Lo importante es determinar y de alguna manera separar la paja del trigo y entender que es una enormísima mayoría del personal penitenciario que día a día pone en riesgo su vida para formar parte de la seguridad de todos los ciudadanos y no permitir que las personas que eligen el lado de la corrupción continúen en nuestro equipo de trabajo.